Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la falta de vitaminas y sus consecuencias. ¿Qué es lo que sucede si no estamos bien vitaminados de manera apropiada, de manera adecuada? ¿Qué va a pasar? Que a veces hay mucho descuido en ese sentido, ¿no? Sobre todo con las dietas restrictivas. La falta de absorción también. Provoca que no lleguen las vitaminas a las células. En fin. ¿Qué son las vitaminas? Son los micronutrientes orgánicos. Sin valor energético. O sea, no hay que pensar que las vitaminas se engordan. Sencillamente tienen una actuación en la función orgánica muy importante. Entonces, pues, son necesarias para el hombre en muy pequeñas cantidades. Desde miligramos a microgramos. Entonces, la cantidad que se requiere realmente, pues, es pequeña. Sin embargo, importante. De lo contrario, no podemos mantener nuestra salud. Porque nos enfermamos. Por la vitaminosis. Bueno, hay que ver el término de la vitaminosis. Muy importante. La vitaminosis es la falta de una o de más vitaminas esenciales. Que no están en la sangre, no están en las células. Esas vitaminas. Entonces, esto se debe a la mala alimentación. La alimentación con bajo contenido de vitaminas esenciales. Eso favorece la aparición de enfermedades. Que pudieran ser, por ejemplo, la enfermedad cardíaca o bien el cáncer. El temido cáncer puede aparecer en nuestra vida tan solo por no tener las vitaminas necesarias en nuestro organismo. Esos pequeños, así se llaman, micronutrientes. Entonces, sí tenemos que aplicarnos para obtener las vitaminas que el cuerpo está requiriendo. Algunas pueden formarse en cantidades variables en el organismo. Por ejemplo, la vitamina D o la niacina. Se dice que se sintetizan endógenamente. O sea, por fuera. La primera se forma en la piel, o sea, la vitamina D. Esto es por exponernos al sol de manera prudente, ¿no? Pero sí, si no nos exponemos al sol, si no salimos a exponernos, porque a veces estamos en la casa, ¿no? En el trabajo, en la escuela. Y bueno, pues no, no nos asoleamos más que de rebote, pero no es suficiente. Por las ventanas, ¿no? O bien pensamos que la luz interior hace su papel, pero no. Hace el sol. Hay que exponerse prudentemente para que podamos nosotros fijar la vitamina D. La niacina puede obtenerse a partir de otras, como por ejemplo a partir del triptófano. O sea, que hay algunas vitaminas que necesitan de otras para poder transformarse y hacer su función. Hay vitaminas, como por ejemplo la K2, B1, B2 y biotina, que son sintetizadas por las bacterias intestinales. O sea, la flora intestinal nos obsequia a cambio de estar ahí. Es una simbiosis, ¿no? Es una manera de corresponder. Pero igual, las bacterias necesitan, pues, probióticos, prebióticos. O sea, necesitan comer cosas saludables para ellas, ¿verdad? Para poder, pues, obsequiarnos exactamente esas vitaminas. O sea, aunque la cantidad es pequeña, está bien. Pero igual hay que estar consumiendo algo que las alimente. Y eso es cosas nutritivas. Y de ahí toman lo que necesitan. Pero si no hay nutrición en la alimentación, pues, entonces no hay producción por parte de ellas. De este intercambio de beneficios, pues, no hay intercambio de vitaminas. Entonces no llegan, no se forman. Entonces hay carencia, hay avitaminosis. Bueno, generalmente entonces la síntesis de las bacterias amigables, de la flora intestinal, no es suficiente para cubrir las necesidades. Entonces necesitamos mantener nuestra salud. Vitamina hace honor a su nombre, ¿no? Vita significa vida. Sin ellas, pues, no es posible. Queda muy demostrado la aparición de enfermedades deficitarias que provoca su falta en nuestra dieta diaria. Un ejemplo. La deficiencia de vitamina A puede producir ceguera. La falta de vitamina D puede retrasar el crecimiento de nuestros huesos. No crecen. ¿Verdad? Quedan fragilizados. Quedan porosos también con osteoporosis. O sea, nos afecta a los huesos. La falta de vitamina D. Y aparecen entonces las enfermedades relacionadas con esta falta de vitamina D. Hoy se sabe que más allá, ¿no? De su papel nutricional. O sea, está bien. Comprendimos. Nos estamos nutriendo. Excelente. Pero hoy en día se sabe que también las vitaminas sirven para prevenir enfermedades deficitarias o carenciales. Es correcto, ¿no? Tiene lógica. Si yo me nutro bien, estoy previniendo enfermedades que van a aparecer por la falta de alguna vitamina o de varias. Pero también, y esto hay que remarcarlo bastante, que quede muy claro, ayuda a prevenir algunas de las enfermedades crónicas que son las más prevalentes en las sociedades desarrolladas. O sea, también cura el usar las vitaminas. Por eso se utilizan mucho en los tratamientos magistrales. Generalmente, pues, se aplican las hierbas, las plantas y sus partes, raíces, tallos, flores, cortezas. Se utilizan los activos, o sea, ciertas partes bioquímicas que se plantan, que tienen características muy especiales y específicas para atender la salud. O sea, por eso se llaman plantas medicinales. Ahí está la medicina. Pero también nosotros, en nuestras formulaciones, agregamos suplementos. ¿Y qué son los suplementos? Lo que complementa la dietética de la persona. O sea, no come de todo. Por ejemplo, cuando estamos sugiriendo cápsulas de sábila, bueno, ya se habrán dado cuenta de que cuando son cápsulas de sábila se refiere a la corteza, a la piel de la sábila, que tiene, desde luego, un sabor amargo. Pero ahí están las propiedades que necesitamos. Ahora también, en medio de la piel, pues, hay lo que es un gel, ¿no? O sea, es, digamos, la carne de la planta, ¿no? Es una textura diferente, muy nutritiva, muy nutritiva. Por eso es que vemos también que champús de sábila, pero es de esta parte, ¿no? De esta parte carnosa. O vemos también algunas bebidas, ¿verdad? Para gente que hace deporte, para gente que está convaleciendo, en fin. Pero es que esa parte no amarga. Esa parte no tiene los elementos curativos en igual cantidad que la cascarita. Entonces, por eso las cápsulas se hacen de la cascarita, ¿verdad? De la piel de la sábila. Claro, su sabor es amargo. Pero esto es lo que necesita nuestro organismo para fortalecerse. Los órganos necesitan de lo amargo, no de lo dulce, no de lo suave, porque, pues, tienen que depurarse, tienen que limpiarse, tienen que descongestionarse. Y hagan de cuenta que lo amargo es el detergente, ¿no? Lo que quita el cochambre de los órganos internos, por así llamarlo. Lo disuelve. Entonces, destapan bien todos los conductos que están obstruidos, que pueden ser minúsculos, subvisibles. Entonces, de esa manera es como depurando, o sea, lavando, limpiando, refrescando, pues los órganos pueden agarrar nueva fuerza, nuevo poder, ¿verdad? Atendemos la insuficiencia de algunos órganos exactamente con plantas. Entonces, ahí en la planta ya encontramos los activos, ¿verdad? Esas sustancias que actúan para resolver, para curar, para sanar a la persona, pero también tienen nutrientes. Fíjense, ahí están las dos cosas. Y ya sabemos que sin nutrientes, pues nos enfermamos de varias cosas. Ya vimos dos ejemplos. Si nos falta vitamina A, pues vamos a tener problemas con la visión. Si nos falta la vitamina D, pues no nos van a crecer bien los huesos. La planta, en este caso de la vitamina D, es la que recibe suficiente sol para sintetizar la vitamina D. Y de ahí de la planta a nosotros, pues ya queda únicamente ingerirla para que ya la tengamos presente. Ese es un ejemplo, ¿no? De lo efectivo que son las plantas. Bueno, vamos a ver más nutrientes. Por ejemplo, los países en vías de desarrollo, ¿no? Bueno, elegantemente así se les llama. Digamos países empobrecidos, con todo respeto. Hay deficiencias, ¿no? Nutritivas, porque pues, la alimentación no llega bien a todos. Y ahí hay ese tipo de enfermedades por deficiencias. Ejemplo, el beriberi, el pelagra, bueno, más. Sigue siendo un importante problema de salud pública que pudiera corregirse si la economía mejora y la gente come mejor en esos lugares tan lejanos, tan tristes. Así de simple. En las sociedades desarrolladas, se dice elegantemente, digamos, los países con riqueza, ya no hay ese tipo de problemas. Hay otros, pero estos por lo pronto no, porque no presentan ellos cuadros de habitaminosis. Entonces ahí se nota la gran diferencia. Ahora, en algunos lugares, pues hay habitaminosis, ¿no? ¿A qué se debe que haya habitaminosis? Digamos, en un país mayoría clase media, pues comen bien, ¿no? Suficiente. Pero bueno, hay bajo consumo de alimentos. Digamos que es una persona de edad que no le apetece, no se siente motivado para comer sin compañía, ¿no? Tanto tiempo vivió con sus hijos, con su pareja, con los cercanos, y de pronto ya partieron, ya se fueron. Bueno, entonces la persona no va a tener motivación. no se adaptó. No se adapta. Entonces no come. Prefiere no comer que comer solo. Ahora hay gente que tiene regímenes de adelgazamiento exagerados, mal programados, muy ambiciosos. Deja de comer. No se nutre. Su alimentación no corresponde a su esfuerzo porque, pues, generalmente le meten la parte de que no comen bien muchísimo ejercicio. No suficiente. Lo que está comiendo para poder compensar el gasto energético y por lo tanto también pues tiene problemas de habitaminosis. Cuando hay problemas de absorción que no absorbemos bien los alimentos porque están muy inflamados de nuestro intestino. El intestino está muy irritado, muy inflamado, muy fermentoso. No, pues, definitivamente lo que comamos no va a pasar a la sangre porque no se está absorbiendo. Se está a veces fermentado. No es lo mismo ya fermentado, pues, no tiene la vitamina, ¿no? Se destruye. Hay gente que toma alcohol también, pues, sí, se destruye la vitamina. No llega. Así es. Hay estudios, ¿eh? Que indican que niveles sanguíneos adecuados de vitaminas pueden también tener un papel protector y pueden prevenir enfermedades degenerativas. ejemplos de enfermedades que podemos atender tan solo con vitaminas, tan solo con nutrirnos bien. Algunos ejemplos son de problemas cardiovasculares o problemas que tienen que ver con la circulación, con el corazón o el cáncer que son neoplasias malignas o con la vista no aparecerían cataratas en igual magnitud, ¿no? Y así maculopatías también, o sea, la vista se afecta mucho si es que no nos estamos nutriendo con vitaminas adecuadamente vamos a tener estos problemas. Muchos de ellos, pues, una vez que se está tomando la vitamina, pues, sufren una contención, decimos, o sea, como que se frena y puede haber un retorno a la salud, no en todos los casos, por supuesto, lo triste, entonces, pero en muchos casos sí y es lo que tenemos que aprovechar para nutrirnos. Bueno, de esto vamos a platicar, vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando entonces de qué pasa si no nos nutrimos, si no consumimos vitaminas y minerales en la alimentación diaria, claro, eso es lo mejor, falta de tiempo, ¿no? O a veces no hay ánimos, o a veces no encontramos otra cosa, en fin, hay muchas causas, ¿no? Sin embargo, habrá que ir superando estas circunstancias porque de lo contrario nos enfermamos, sin duda, nos enfermamos. Una dieta bien equilibrada puede proporcionar al cuerpo las vitaminas que necesita, en eso consiste el equilibrio, no en la cantidad, no en el precio, sino que esté equilibrada, surtidita, ¿no? Para que lleve de todas las vitaminas que necesita nuestro organismo. sí, porque surgen problemas, surgen trastornos, si es que no se proporcionan estas vitaminas de lo que estamos platicando en cantidad suficiente. Podemos platicar incluso de ejemplos muy claros, muy estudiados por la ciencia. La vitamina B2, esa pertenece al grupo de las vitaminas B, claro está, ¿no? Las vitaminas D. ¿Qué pasa aquí podemos decir ¿qué enfermedad me provoca? Bueno, vámonos por los síntomas que nosotros del Borea generalmente así nos vamos conduciendo, ubicando los síntomas para encontrar el padecimiento o los padecimientos o los sistemas que están colapsados. Ahí son muy variados, hasta cuesta trabajo un diagnóstico cuando nos falta vitamina B12. Se puede confundir, porque vean qué es lo que vamos a sentir cuando la vitamina B12 está ausente de nosotros, de nuestro organismo. Se va a percibir debilidad en piernas y brazos, náuseas. Vamos a perder el apetito y peso también, perdemos peso. Sentimos entumecimiento, sentimos hormigueo en nuestras manos y en nuestros pies. Entumecimiento y hormigueo. Los ojos y la piel pues amarillentos, ¿no? Los ojos de la parte blanca se ven amarillos. Se nota, ¿no? Como que estamos enfermos de algo. Nuestra respiración va a ser dificultosa. Voy a padecer de cefaleas o pérdida de memoria hasta allá llega, ¿no? El estado carencial. Con estos síntomas pues tenemos que ubicarlo, ¿no? Eso se debe principalmente a ese tipo de síntomas cuando así se presentan en este cuadro como falta de vitamina B12. Una carencia de vitamina B12 puede traernos graves trastornos para la salud. Incluso puede llegar a provocar diversos daños irreversibles en el sistema neurológico. Problemas en las manos, en los pies. Incluso la persona pierde el equilibrio y se puede golpear, se puede lastimar, se accidenta. En casos ya más graves cuando la escasez de vitamina ya ha sido por un tiempo muy prolongado pues me puede producir pérdida de memoria confusión, estado de ánimo depresivo y también hasta pérdida de la visión, o sea, no voy a ver bien. Son consecuencias de lo que estamos viendo, consecuencias de la falta de vitaminas. Aquellos que no obtienen suficiente cantidad de vitaminas, ejemplos, vitaminas A, B1, B12, siempre se van a sentir cansados y sin apetito se agrava más su circunstancia, su problema. Se agrava porque ya no come, no se le antojan los alimentos cuando no debe ser así, ¿no? Es cuando debe de tener apetito por consumir lo correcto y lo adecuado, pero no, ya ni le da hambre. Otros síntomas pudieran ser que está tenso mentalmente, tenso emocionalmente. Se nota, traen los labios agrietados, eso es un signo evidente, ¿no? O se le agrietan seguido. O hay más síntomas molestos, hay más síntomas dolorosos. Todo esto, imagínense, se desactiva, se apaga, se suspende, únicamente tomando mi B12, mi vitamina. Entonces tenemos que estar pendientes de qué tipo de vitamina nos falta, porque a veces vamos a medicarnos con sustancias químicas y no es así. Nos falta un alimento que contenga esa vitamina, una planta que contenga esa vitamina, un suplemento que contenga esa vitamina y ya está resuelto. Por eso es que es muy importante complementarnos vitamínicamente, porque si a veces tenemos una dieta saludable, pero aún así vemos que es insuficiente, seguimos muy cansados, muy agotados, vemos borroso, nos da como vértigo, como mareo, pues sí, hay que tomar sus vitaminas, sus suplementos, o sea, darle al cuerpo lo que está requiriendo, lo que está necesitando de forma pronta, porque ya vimos que en algunos padecimientos provocados por la vitaminosis, pues no son tan reversibles, o no son reversibles algunos que otros, ¿para qué arriesgarse? Si la solución es utilizar suplementos, plantas, comida que contenga nutriente, pues para resolver, para atenderlo de la manera correcta y adecuada, es lo que necesitamos, imagínense, sabemos que da tensión mental, tensión emocional, y vamos a pensar que necesitamos un psicólogo que nos medique, y no, hay que revisar la dieta, no hemos comido algún nutriente, algún alimento que contenga B12, imagínense que me siento cansado, y me van a dar estimulantes cuando lo que necesito es mi vitamina, o no tengo apetito por lo mismo de que me falta la vitamina B12, por ejemplo, también, y me van a dar aperitivos, entonces no estoy recibiendo el tratamiento adecuado, necesito mejorar mi dieta, revisar mi dieta para que contenga lo que se necesita para que el cuerpo lo reciba, bueno, está con nosotros Sinue, Sinue nos va a platicar acerca de algún suplemento que quizá nos haga falta, y del cual tenemos que saber sus propiedades, sus beneficios para utilizarlo sabiamente, bueno, adelante Sinue, platícanos. Gracias Rodrigo por la invitación, y si, tenemos que estar muy al pendiente de consumir todos los nutrientes que el cuerpo necesita, vitaminas, minerales, proteínas, porque por lo general no decimos, se me antoja el día de hoy consumir, comer una vitamina, o tengo hambre de minerales, el día de hoy no he comido cierta proteína, cierto aminoácido, no, nos dejamos guiar por el sabor de los alimentos, o quizá por lo llamativo, verdad, la publicidad, o la economía, en algunas ocasiones nos orillan a consumir cosas que no cuidan el balance de los nutrientes, o en muchos casos peor, cosas que no contienen nutrientes vastos, por eso es necesario suplementar, agregar un nutriente, puede ser en cápsula, en elixir, en cualquier presentación, una propuesta excelente, verdad, es el suplemento que contiene cayena, porque la cayena es una planta que a la par contiene muchísimas vitaminas, entre ellas vitaminas del complejo B, vitamina A, por ejemplo, muchísima vitamina C que hoy en día es muy necesaria para el sustento, para fortalecer al sistema inmunológico, entonces contiene cayena, contiene lecitina de soya, también nutrientes muy importantes, los ácidos grasos y contiene vitamina E que la conocemos por excelencia como un antioxidante, la persona mayor de 30 años ya debe de empezar a consumir antioxidantes porque pues si a partir de los 30 el cuerpo comienza a decaer a una velocidad más acelerada, la tasa de estrés oxidativo es mayor que la tasa de regeneración celular, que quiere decir esto, envejecemos mucho más rápido, verdad, las propiedades, la fuerza, los beneficios que tiene el cuerpo, verdad, se van acabando, se van desgastando y uno si comienza a envejecer, a decaer, hay que tomar antioxidantes para retrasar este proceso de envejecimiento, este suplemento cayena, lecitina de soya y vitamina E vienen los tres juntos, puede ser excelente para contrarrestar ese proceso de envejecimiento acelerado, más si la persona es fumadora, más lo necesita si la persona es alcohólica, si la persona tiene un trabajo con mucho estrés, mucha preocupación, mucha responsabilidad, esa persona debe de consumir ya cayena con lecitrina de soya y vitamina E, aporta nutrientes muy importantes que a veces descuidamos muchísimo, por ejemplo, sabemos que se consumen muchas grasas malas, nuestra dieta está rica de grasas malas, grasas de baja calidad o baja densidad, que es la misma que se acumula en el cuerpo, en la sangre, que tapa las arterias, que congestiona el hígado, pero no nos preocupamos por consumir grasas buenas, que contrarrestan el efecto de las grasas malas, las hacen circular, impiden que se estanquen, la lecitina de soya aporta ácidos grasos muy saludables como el ácido linoleico, el omega 3, ¿verdad?, los aporta la lecitina de soya, con eso prevenimos el desarrollo de esteatosis hepática, el llamado hígado graso, enfermedades cardiovasculares, hay que tomarlo mucho en cuenta si usted es una persona hipertensa, ¿verdad?, prevenimos infartos, las personas con sobrepeso también es importante, cuida nuestro cerebro, esos ácidos grasos tonifican al cerebro, hacen que funcione de manera correcta, para que pueda gozar de buena memoria, capacidad de aprendizaje, entusiasmo, muchas veces estamos apagados, apáticos, ¿verdad?, pero es porque nos faltan esos nutrientes que hacen que el cerebro funcione de la manera correcta, hay que fortalecer articulaciones, se cuida mucho del peso corporal, evitamos que las grasas se estanquen en lugares como el abdomen, la cadera, arterias, por citar algunos, y todo eso lo hacemos aportando nutrientes que son necesarios para nuestro cuerpo, en este caso estamos hablando de los ácidos grasos por la lecitina de soya, complejo B, vitamina B12 por la cayena, y la misma vitamina E, que la vitamina E, además usted la va a agradecer muchísimo, porque también favorece mucho la calidad de la piel, la calidad del cabello, de la vista, muchas personas ya no pueden ver bien, ven borroso, están cambiando lentes en cada momento, a cada rato, pero es porque no se están nutriendo como es apropiado, y la calidad de la vista por supuesto, ahí se refleja muchísimo, baja de manera notoria, todo cambia si empezamos a tomar este suplemento que contiene cayena, lecitina de soya y vitamina E para el corazón, por ejemplo, normalizar la presión arterial, eliminar el exceso de grasas pesadas, prevenir la formación de coábulos y estimular la correcta circulación de la sangre, y además estamos aportando otras vitaminas, la vitamina K, por ejemplo, carotenoides que son antioxidantes importantes, minerales como el calcio, el potasio, el manganeso, para tener huesos, músculos fuertes, que los tendones, los ligamentos siempre sean elásticos, siempre estén pues al cien para que nuestro movimiento, nuestra marcha sea la apropiada, no tengamos que levantarnos y empezar a caminar como robot, no, hay que quitar esa tensión, hay que tener un movimiento fluido, hay que nutrirnos porque de esa manera el cuerpo va a trabajar correctamente, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces acerca de cómo nutrirse, ¿no? Utilizar vitaminas y minerales que están en los alimentos para que su cuerpo funcione correctamente y también para prevenir que no haya enfermedades por falta de nutrientes o bien podemos atender enfermedades utilizando el recurso de vitaminas para tonificar, para fortalecer sistemas, para que estos se reactiven, para que funcionen, o sea, no solamente es para mantenimiento, también para reparación de lo que esté fallando en nuestro organismo, de lo que esté mostrando ya algunas alteraciones, bueno, pues con las propias vitaminas, por eso es de que le llamamos suplementos, ¿no? Van a complementar lo que nos haga falta. Es lo que hacemos, ¿no? Cuando a una persona vemos que le falta algún nutriente en especial a través de lo que nos refiere, que le está sucediendo, que le está pasando, que está padeciendo, bueno, pues agregamos los suplementos. Si usted nos solicita una fórmula, con gusto vamos a elaborar su fórmula. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde la vamos a enviar para que le llegue pronto, para que inicie rápido su atención. Bien, nuestra fórmula, la que elaboramos, ¿verdad? En el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la visualice, la tenga disponible junto con otras más, muchas fórmulas para distintos padecimientos y bueno, puede reenviarle a alguien que no tenga fórmula, enviar a un amigo, se llama, ¿verdad? El botoncito donde tiene usted que hacer clic o bien puede usted adquirir su fórmula para usted o para los suyos directamente en la tienda en línea para que le llegue a su casa. El envío es gratis, hay que aprovechar, ¿no? Que el envío es gratis. Bueno, para que visite la página le doy la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de las plataformas sociales de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud en México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada Centro de Asesoría Volaria en Avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado número 42 segundo piso despacho 204 México Tenochtitlan 42 segundo piso despacho 204 Correa Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos a dos o tres calles de Meto y de Algo Meto de Revolución Anotamos el teléfono para pedir informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55, 57, 64, 59, 50, horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado, bien, tienda de reciente apertura, calle Soledad, en el centro, en la Merced, anotemos la dirección, calle Soledad, número 81, letra D, colonia Merced, centro, entre la avenida Anillo de Circunvalación y calle Limón, a media cuadra de la Iglesia de la Soledad, metro que queda cerca de la Candelaria, teléfono, anotamos, 55, 91, 35, 92, 93, 55, 91, 35, 92, 93, abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en Tlalnepantla, Estado de México, centro de asesoría Herbolaria, calle Zahuatlán, número 224, primer piso, en Tlalnepantla. El teléfono, vamos anotándolo, 55, 55, 62, 72, 47, 55, 55, 65, 72, 47, queda media cuadra de Mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Horrera. Tlalnepantla, Estado de México, en Cautitlán de Romero Robbio, tienda autorizada también, calle Mariano Escobedo, número 209, colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del 3 Urbano, estación Cautitlán. Anote el teléfono para más informes, 55, 58, 72, 31, 10, 55, 58, 72, 31, 10, recuerde, en Cautitlán, Estado de México. Bien, continuamos, vamos a elaborar nuestra fórmula, fórmula del día, después la vamos a colocar en la página, para que usted ahí la encuentre, ya le di la dirección. Bueno, es para falta de vitaminas, ¿no? Que se experimenta debilidad en las piernas y brazos, náuseas, pérdida de apetito y peso, entumecimiento y hormigueo en manos y pies, ojos y piel amarillentos también, respiración dificultosa, cefaleazo, pérdida de memoria, depresión, hasta pérdida de la visión también. Se pierde el apetito, hay mucha tensión emocional, se agrietan los labios, hay mérmenes de rendimiento físico y mental, fatiga, falta de aire, mareos, latidos del corazón irregulares, debilidad muscular, cambios en la personalidad también llega a haber. Movimientos inestables, confusión mental, olvido, bueno, falta de vitaminas. Así podemos ubicar a la persona, ¿no? O uno mismo percibir cuando le faltan vitaminas. Anotamos la fórmula, primero las plantas. Tela candón, calaguala, carricillo, rosa de castilla, sésamo, sábila, penca. Otra vez. Tela candón, calaguala, carricillo, rosa de castilla, sésamo, sábila, pencas. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Ahora cápsulas, tamarindo malabar, hongo linci, cápsulas con cayena, lecitina de soya y vitamina E. Esto viene en una sola. Repito esa. Cayena con lecitina de soya y vitamina E. Y luego cartílago de tiburón. Voy a mencionar de nuevo las cápsulas o suplementos. Tamarindo malabar, hongo linci, cayena con lecitina de soya y vitamina E. Cartílago de tiburón. Bueno, pues diariamente tomamos una de cada una y la tomamos antes de cada alimento. Una de cada una y antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a utilizar elixir adicionales para adultos. Para niños no es necesario. Ni adolescentes. Para adultos. Elixir que contiene melipona y guarnapo. Melipona, o sea, es de miel de melipona y guarnapo. Guarnapo macho se llama. Un elixir pequeño, pero poderoso. Se le toma nada más una cucharada en la mañana a levantarse. Otra cucharada antes de acostarse. Le repito una cucharada. A levantarse. Una cucharada antes de acostarse. Diariamente. Ya tenemos el tratamiento completo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Pablo López Tapia. Bien. Don Pablo, adelante. Le escucho. Mire, doctor Rodrigo, le llamo para ver si, por favor, me puede ayudar con una fórmula. Con gusto. Porque hace, vamos a decir, dos años y medio, un poquito más, me descubrieron un tumor canceroso en el pulmón derecho. Sí. Y ya me han estado poniendo bastante quimioterapia. Llevo más o menos como poquito más de 40 sesiones de quimio. Sí. Y me dicen los doctores que definitivamente ya no hay, ellos ya no tienen la ciencia, ya no tienen más medicamento que darme porque es una enfermedad muy agresiva y no se detiene con nada. Sí. Y entonces ya no, ya no tienen más medicamento ellos que me puedan dar. Y pensé en usted, en las plantas, a ver si usted me puede usted ayudar, porque la verdad ya estoy prácticamente en la etapa final, porque en poquito tiempo avanzó mucho. Bueno, nos toca a nosotros, ¿no? Nuestra oportunidad. Hay que aprovecharla. Sí. Vamos anotando lo que vamos a utilizar, entonces voy a hacer la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos planchichinole, chuchupazle, colombo, hoja de guanábana. Utilizamos tapiro, chilillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de agua, 10 minutos de hervor, se tomó como agua de uso. Vamos con suplementos. Vamos con suplementos. Utilizamos chlorela, gurma, ginseng del sur. Vamos a utilizar abrojo amarillo. Estas cápsulas, una de cada una y vamos a tomarlas antes de cada alimento, antes de cada alimento. Le voy a dar un elixir, verdad, que lleva calanchoe. De este un vasito de dosificador en la mañana, a levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse. Me dio gusto atenderlo, que esté bien. Bien, continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Mucho gusto. Me da mucho gusto. El gusto es mío. ¿Quién habla? Este, me internaron y estuve seis días y ya casi salí tuyida y me sube y me baja la presión y ya supuestamente que ya me estabilizaron, pero pues sí, me siento mucha pesadez, mucha, digo yo que tengo flojera, no sé. No, hace cansancio, agotamiento. Ajá, y sin fuerzas ni nada. Sin fuerzas también. Ajá, y me duelen las articulaciones, me duele un ojo, porque tengo catarata que me van a operar, pero pues no me pueden operar ahorita por los riñones que me internaron. Sí. Y pues me duele mucho la nuca y le digo muchas pesadez que tengo. Sí. Y este, sí me siento mal, doctor, y me dijeron que sí, ya estaban más mal mis riñones, pero que todavía no es tiempo de que me dialicen, pero yo no quiero que me dialicen. Entonces yo me he estado desde el 14 con su fórmula y pues gracias a Dios y a ustedes, sí me sentí muy bien, pero ahorita sí quiero que sí me hace el favor de cambiarme la fórmula. Sí, te hago otra si quieres. Sí, doctor. A ver, ¿cómo te llamas? Muchas gracias. Nieve Solís Gutiérrez. Bueno, Nieve Solís. Gutiérrez. Gutiérrez, sí. ¿Qué edad tienes? Tengo 76 años, ya casi el mes que se cumplo 77. Bien, ¿cuánto pesas? Como 52 kilos. 52. Sí, porque bajé más horas de peso que entré al hospital. Sí, ¿tu estatura? 1.42. Bueno, está bien, te voy a hacer tu fórmula entonces. Sí, doctor, muchas gracias, yo le agradezco mucho, le pido a Dios que tenga mucha salud también usted. Ah, qué amable eres, muchas gracias, excelente, bueno, bueno, lo hago, entonces utilizamos lo siguiente, dice que también está mala de los riñones, entonces aprovechamos de una vez, utilizamos laurel común, noritén, palo santo, nim, capitaneja naranjada, matlali, sí, bien inspirado que estoy. Bueno, entonces sería laurel común, noritén, palo santo, nim, capitaneja naranjada, matlali. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso. Ahora vamos a utilizar suplementos, anotamos, utilizamos lo siguiente, utilizamos sabal, lisina, flor de aloe, pava. Fue lo siguiente, sabal, lisina, flor de aloe, pava. De estas cápsulas, una de cada una antes de cada alimento. Y ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias también a la participación de Sinue, gracias Sinue. Como siempre es un placer. Me despido con una frase de Paulo Coelho. Evadir problemas que necesitas afrontar, es evadir la vida que necesitas vivir. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.